¿Qué es la Global Game Jam? Actualmente estoy organizando la Global Game Jam, que es un evento multidisciplinario que se realiza en todo el mundo en las mismas fechas. Hemos coordinado y combinado los esfuerzos de organización este año por el tema de la pandemia con la gente de Mendoza, con los organizadores de Mendoza a cargo de Núñez, de Guillermo Núñez. Y estamos invitando a toda la comunidad a participar de este evento, a todos los interesados. Independientemente de lo que se pueda llegar a dedicar, buscamos distintos tipos de talentos, tanto diseñadores, dibujantes, artistas dedicados a la parte de música, de la escritura, y por supuesto también gente abocada a la parte informática, para trabajar todos juntos y tratar de crear un prototipo, un videojuego, en las 48 horas que dura el evento. El evento se realiza todo de manera virtual, para inscribirse lo pueden hacer a través de la página web del evento, que es globalgamejammendoza.com y todos los medios de contacto van a estar incluidos también dentro de la página. ¿Cuándo empieza? El evento empieza el viernes 29 a las 17 horas y estaría terminando el domingo a las 21, cuando ya se hace todo el cierre del evento y la presentación de los prototipos.